Bueno, al principio antes de la historia siempre van a suceder sus fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas retroceden en el tiempo para observar los sucesos y procesos del pasado. Claro, chicos, ¿por qué retrocedemos nosotros en el tiempo? Porque nosotros tenemos que retroceder en el tiempo para recordar de dónde nosotros originamos, de dónde nosotros salimos, o cómo comenzó la historia. La historia es muy importante, chicos, porque la historia también inicia desde su propia historia de ustedes. Ustedes también están ahora escribiendo su historia. Ya con unos años ustedes les van a contar a sus nietos, sus nietos van a seguir contando. No, mi tía, mi tío, o mi padre o mi madre se preparaban para ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, esa es la historia que va a trascender, va a evolucionar. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ello, solo podemos reconstruir el pasado a través de testimonios. Es decir, a partir de los rastros que dejaron sus protagonistas. ¿Quiénes son? Sus antepasados. Una punta de flecha, por ejemplo, es un testimonio cuando un historiador analiza los testimonios, los convierte en una fuente de historia, con ella intentará probar su hipótesis. Bueno, comenzamos con las fuentes. Bueno, primero es las fuentes escritas, ¿no? Que se puede ver el periódico, un pergamino. Por ejemplo, lo que dejó Mariatti, ¿no? El amauta. Ese también trascendió y hasta el día de hoy se sigue enseñando a todos los alumnos los pergaminos de los egipcios, el periódico. O también se podríamos decir en esas épocas que escribían en las piedras, ¿no? A ver, ¿qué más? Y las fuentes orales que ya todo el mundo sabemos es que tú vas contando a otra persona. Por ejemplo, tú cuentas a alguien en la sierra, en la parte sierra, tú cuentas a alguien en la historia, por ejemplo, del muqui. O lo que pasa en las minas, ¿no? Entonces, esas mismas historias ellos van contando a sus hijos, sus hijos lo cuentan a los profesores, los profesores lo cuentan a los alumnos. Y así va trascendiendo, va trascendiendo. Por eso son fuentes orales que va a trascender de persona a persona. Y de ahí están las fuentes materiales o monumentales. Es que acá lo que nosotros tenemos es Machu Picchu. En Brasil, que tienen al... A este, ¿cómo se llamaba? Ahí, espera. No quiero iniciar. El Machu Picchu. Este es de... Ese creo que se encuentra en Turquía. Machu Mamá. Ya, bueno. Ya. Pero todo lo que es monumentos, ¿no? Como ejemplo, las pirámides y entre otras cosas. Y en qué están las fuentes audiovisuales, profesora. Es las fotografías. O también podríamos decir lo que en esas épocas de los 80, 90, lo que se podría tomar. Y aquí en esa época las cámaras no eran tan buenas. Pero también acá, yo ahorita que me pongo a recordar, salen... No sé si ustedes alguna vez han visto discursos de Hitler que sale en blanco y negro, ¿no? Esas son fuentes audiovisuales. O cuando acá, por ejemplo, las mujeres en una fábrica, acá que los tomaron fotos. También hay una foto de los... del holocausto, donde todas las personas estaban vestidas de las pijamas. Esas famosas pijamas de azul con rayas. Entonces, también hay fotos de eso. Y es que también trascenden a la historia. También se va evolucionando con el tiempo. Y, por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros lo estudiamos, ¿no? Por eso eso quiero decir que ha trascendido la historia. Y, bueno, comenzamos. El origen de la vida y las heridas geológicas. La evolución o los cambios que se han producido en los seres vivos o a lo largo de los millones de años. Las heridas geológicas... Bueno, se podría decir que esto es como una parte introductoria, porque después vamos a ver lo más importante, que es la arcaica, que es el primer opaciozoica. La secundaria. Chicos, estos solamente son sus nombres que también pueden ser conocidos. Pero mayormente lo dicen primaria, la secundaria o la terciaria. O la cuartinaria o antropozoica. Que lo más importante de todas las heridas geológicas es el pleistoceno y el holoceno. Ya, que eso más adelante lo vamos a ver. A ver, y aquí comienza lo que nosotros hemos reunido hoy día. ¿Qué es la aparición del hombre, profesora? Comienza con la humanización. El concepto de la humanización hace referencia a las diversas etapas que compone el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en el género homo, desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual. El estudio de la humanización, que incluye nociones de la antropología, la genética, la arqueología y la paleontología, y otras ciencias que remotan también a otros géneros, como el astrolopitecus y el ardipitecus. Y bueno, él nos trata de decir que las condiciones particulares que diferencian al ser humano, los primates, son su posición erguida, ¿no? Por eso ellos, acá, a ver, acá no lo puedo mover la imagen, pero como ustedes lo ven, acá todavía no, está un poco erguido, ¿no? Pero así van a ser ellos antes, antes que el hombre sea ya una persona erguida y después se comió el sevipimismo. ¿Qué primates? Que caminan ya. Los primates que caminaban en cuatro patas, como pueden observar acá. No puedo mover las cositas. Un cerebro más grande. Ah, ya, en esa época ellos tenían un poco de cerebro más grande. ¿Por qué? Porque ellos, por sus dientes, ellos tenían que masticar la comida cruda. Entonces, su maníbula y sus dientes también eran un poco más pequeños actualmente. Y la capacidad de expresarse ideas y sentimientos a través de sonidos o expresiones corporales. Claro, en esa época no había un idioma que digamos, ¿no? Ellos se, por señales, como una vez vi un video que por señal de humo ellos también se podrían comunicar. Entonces, ellos por así se iban comunicando poco a poco. Y acá comenzamos el tipo de homínidos. ¿Qué es eso? Este fue tan solo el origen de una evolución que llevaría millones de años hasta lo que hoy somos. Ya el anfitrión les ha mandado un mensaje, chicos, ahí. A ver, una pregunta hasta ahorita. Alguien que tenga una pregunta. No, ninguna. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con el tipo de homínidos. Esto fue tan solo el origen de una evolución que llevaría millones de años hasta lo que hoy somos a lo largo de sus diferencias fases evolutivas. Los homínimos recibieron diversos nombres. Entre los principales se encuentra el Ardipithecus ramidus. ¿Quién era él, profesora? Ellos vivían en una Etiopía. Eran bípedos que caminaban de dos patas y se alimentaban de vegetales. Eran pocos agresivos y tenían un cerebro y mandíbulas pequeños, como pueden observar la imagen. Y de ahí encontramos a los trapithecus que residían en África. ¿Quiénes eran ellos? Tenían un cerebro pequeño, eran bípedos y de tamaño reducido. Ellos se alimentaban de vegetales y no fabricaban herramientas. Esto sí es importante, chicos, que deben anotar. Espero que tengan su cuaderno a la mano, anotando siempre sus apuntes, porque es muy importante. Nelson, sí, ¿qué pasó? Ah, ya dicen que están enviando su asistencia. Por favor, chicos, siempre envíen su asistencia. Una carita feliz. ¿Ya? A ver, es importante que ustedes anoten que los tralopithecus que residían en África no fabricaban herramientas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver más homos y no se van a equivocar durante la práctica, ¿me entienden? Y de ahí pasamos al astrolopithecus. ¿Cuál es el astrolopithecus más antiguo encontrado? Se podría decir que es la anamensis. A ver, esperen. Es el miembro más antiguo del género astrolopithecus. Las similitudes con la definición del cráneo fósil encontrado con los restos previos ya conocidos han permitido identificarlo como miembro de esta especie. Y de ahí pasamos al homo hábiles, el primer representante de la clasificación homo. ¿No? Todos estamos dando su carita feliz. Chicos, creo que tienen que mediar su asistencia a ellos, no por nuestro chat. No sé, el anfitrión, ¿qué dirá? Bueno, continuamos. ¿Quién era el homo hábiles, profesora? ¿Cómo yo puedo sacarlo? Porque tantos homos, yo me confundo, profesora. Chicos, es realmente fácil. Si tú no te gusta leer, si no te gusta ver tus diapositivas, si no te gusta anotar, bueno, encontraste el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque tu profesora te va a enseñar cómo sacarlos más rápido. A ver, el homo hábiles. El homo hábiles es el primer representante de la clasificación homo y se encuentra al sur de África. Y te preguntan, ¿en dónde se encontraba el homo hábiles? Tres profesoras se encontraba al sur de África. Fueron los primeros omnívoros, poseían un cerebro más grande que sus antepasados y fueron los primeros que fabricaron herramientas. Escuchen bien, ¿quiénes fueron los primeros que fabricaron las herramientas hechos o valiéndose de las piedras? A ver, espere, voy a resaltar. Los primeros que hicieron las herramientas valiéndose en las piedras fueron los homos hábiles. Miren, en este homo hábiles yo vi un video muy bonito que había un homo que había cazado un cocodrilo. Y, ¿qué pasó? Ese homo, al ver que la piel del cocodrilo no se podía masticar, no podían ellos rasgarlo con sus dientes, un homo vio una piedra, lo vio una piedra, pero esa piedra tenía en punta de punta. Entonces, a él se le ocurrió que, ¿qué pasaría si la piedra lo podría, no sé, machucar la carne del cocodrilo que habían cazado? Entonces, se da cuenta que al unir con otra piedra lo podía hacer más filosa. Entonces, ahí es donde se dio cuenta y comenzó a cortar la piel del cocodrilo. Es una historia muy bonita. Es solamente para que ustedes entiendan cómo el homo hábiles, cómo su mente, al ver la piedra y al ver que el cocodrilo, su piel era dura y no podían ellos arrancar la piel, la carne con sus propios dientes, le ocurrió unir dos piedras al ver que eran filosas y cortar la piel del cocodrilo. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que fabricaron las herramientas de piedra? Homo hábiles. ¿Por qué? Porque era un hombre hábil, hábil. Un hombre hábil. Un hombre hábil se caracteriza por observar todo. Por eso, no se olviden, chicos. Creen que además se comunicaron a través de un rendimiento ariolenguaje. Y la importancia del homo hábil se considera la especie de tránsito en la evolución del ser humano. Al tener un gran volumen cerebral, se cree que puede ser más hábil de los homos, aunque aún no se ha descubierto la razón por qué desapareció, evolucionando al homo erectus. Tras abandonar definitivamente los árboles, su habilidad para la talla de piedras es un hecho importante que benefició considerablemente a nuestra especie para la alimentación e incluso para su defensa propia. Claro, chicos, al ellos ya ver que la piedra podía cortar y ahí es que ellos comenzaron a fabricar sus propias herramientas para cazar sus lanzas, sus cuchillos, se podría decir. Pero del homo hábil, ¿a qué otro homo pasamos? Al homo erectus. El homo erectus se podría decir que gracias a él nosotros evolucionamos más. ¿Por qué? Porque ellos vivieron casi dos millones de años en Asia Oriental. ¿Dónde vivió el homo erectus? Dos millones de años en Asia Oriental. Tenía una dieta unívora, realizaban herramientas un poco más softificadas que sus antepasados que eran hábil, hábil, antepasados y aprendieron a valerse fuego. ¿Cómo tú caracterizas al homo? Personas no entiendo quién es hábil y quién es erectus. ¿Por qué? Porque ya te di la respuesta. Erectus fue el que, mejor dicho, es el que descubrió el fuego. ¿No? Y el homo hábil, ya les dije, un hombre hábil, un hombre que observa todo, es el que, el que realizó las primeras herramientas hechas de piedra. Ustedes acuérdense la historia del cocodrilo y del homo hábil. Así, acuérdense la historia. Entonces, para calentarse e iluminarse, fue una de las especies que mejor se adaptó a su entorno y se extinguieron hace aproximadamente 100.000 años. Ay, nos quedamos sin tiempo, chicos. Vuelven a entrar al mismo, a la misma reunión, por favor, ¿ya? Y ustedes, ¿por qué creen que también nos ayudó el fuego, chicos? Porque el fuego nos ayudó también para nuestros alimentos, chicos. Ahí ellos ya no podían. Ahí ellos, al ver que podían realizar fuego, que los podía calentar, el fuego también que alimentaba sus propios alimentos de ellos, y ahí es donde ellos podían alimentarse un poco mejor. Los fósilos de homoéctos han sido encontrados en África. Anoten esto. ¿En dónde fueron encontrados? En África, en Asia y Europa. Lo que indica que tuvo una amplia distribución geográfica. Descubrieron el fuego, comenzaron a protegerse del frío con pieles de animales. Y bueno, lo que dice acá, la antigüedad, tipo de dieta y las características. Fue la primera especie que salió fuera de África, se instaló en otras regiones. Amplio desarrollo corporal para recorrer grandes distancias. Y desarrolló habilidades de cacería y recolección. Dominaba el fuego. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Todo entendido. A ver, dejen su emoji de felicidad si están entendiendo. Y si no, me pueden hacer cualquier pregunta, chicos. Todos estamos aquí para aprender. Estefany, dime. Estefany Rosales, dime. Puedes poner tu audio o escribirlo. Ah, ya, todo entendido, dice. Excelente, chicos. Vamos así, por favor, anoten sus apuntes. Por favor. A ver, continuamos. ¿Y quién es él, profesora? Que lo veo que se puede parar un poco mejor, que se puede vestir. Al menos se está tapando un poquito. Y que está llamando a alguien, profesora, ¿quién es él? No lo puedo, no puedo, no puedo acordarme, profesora. Bueno, no pienses que es tu ex porque no es tu ex. Yo les voy a decir quién es. Es Homo Sapien Neandertal, chicos. Es el Homo Sapien Neandertal. La profesora creía que era mi ex, lo había tomado foto. No, chicos, no lo tomé foto a su ex. A ver, ¿quién ese era él, profesora? A ver, para recordar un poco quién era él. Ellos habitaron Neandertal y otras regiones de Europa hace 200 años atrás. Así lo describe la historia. Eran más grandes que los seres humanos actuales y poseían una cavidad craneal superior. Contaba con un alto nivel tecnológico que le permitía fabricar herramientas sofisticadas. Realizaban rituales. Escúchenme, lo que voy a, voy a sorrayar. Fabricaban herramientas sofisticadas. ¿Qué quiere decir eso? Que sus herramientas ellos van a ser mejor que el de leer tus y que el hables. Realizaban rituales. Claro, ustedes al Neandertal lo sacan por una fácil y única razón. Porque fueron los únicos que realizaban rituales cuando alguien moría. Y ellos también curaban enfermedades y fabricaban adornos. También contaban con un lenguaje para comunicarse entre ellos. Y si acá no lo entendiste, acá lo puedes entender, que lo puse como resumito. Ellos eran hombres robustos, de aspecto toscos. Sin embargo, el homo sapi arcaico pensaba que cuando se producía la muerte, el alma abandonaba el cuerpo para irse a otra parte. Por ello realizaban un ritual cuando alguien moría. Y pues ellos ya van a poder tener una mejor posición en su aspecto físico. Como dice acá, son un esqueleto robusto, pelvis ancha, extremidades cortas. Cortax, el tórax en barril, arcos supra orbitados, resaltados, frente baja, inclinada. Fas próximamente, mandíbula cimentón y gran capacidad craneal. Ya chicos, profesora, no me acuerdo, no sé. Chicos, acuérdense de su ex. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque acuérdense de esta imagen. ¿Quién es el hombre Neandertal? Neandertal era el único que realizaba los rituales cuando alguien moría porque pensaban que el alma se iba a otro lugar. A ver, pasamos al homo sapien sapien. Ya acá va a ser ya un poco mejor, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agua. Ya veo. A ver. Homo sapien sapien. ¿Quién eran los homo sapien sapien? Los restos más antiguos fueron hallados en Utopía. Y se estima que son uno de 160.000 años atrás fueron los hominismos que mejor supieron diversificarse dispensándose por toda África, Europa y Asia. E incluso América, Oceanía y suplantando a otros hominismos. Ya el hombre sapien sapien que vivieron en Europa, África y Asia y sus restos fósiles han sido encontrados en números yacimientos de los cuales los más conocidos son el Lecromagnon en Francia. El homo sapien no solo realizó obras de arte en las paredes. Claro, a homo sapien sapien lo sacan porque ellos eran los que realizaban los dibujos en las paredes. El arte rupestre que se podría decir. Realizó obras de arte en las paredes de las cuevas. Sino que también esculpió pequeñas esculturas de hueso y piedra. Todos los grupos humanos que existen hoy son homo sapiens sapiens. Y sus características físicas es totalmente bípido. Claro, mejor dicho, el homo sapiens sapiens era representación actualmente de nosotros. Como lo pueden observar, él ya se puede parar un poco mejor. Su cabeza va a ser un poco más pequeña. Su mandíbula también. Esto se asemeja a todo lo que es un humano. Cráneo redondeado, capacidad craneal, llegó a situarse en torno a 1.250 centímetros cúbicos. Frente prominente, dientes pequeños, huesos relativamente finos. Y pues acá, si quieren, pueden tomarle una foto. ¿Qué está más resumido de cada uno? ¿No? Pero como yo les dije, ya les dije cómo ustedes lo saquen. Es muy fácil, chicos. Al principio, a mí también se me complicaba. Pero después entendí un hombre hábil. ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre hábil? La historia del cocodrilo, ¿no? Ah, no. Entonces ellos fueron los que crearon las herramientas de piedra. ¿Quién era el hombre erectus? El que creó el fuego. ¿Quién era el hombre neandertal? Neandertal. Azu, neandertal. ¿Quién sea neandertal? Fueron los que primero hicieron los rituales cuando alguien moría. Y los sapiens sapiens es el que se asemeje a nosotros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita. A ver, en menos de un minuto. A ver, chicos, si se cierra el Zoom, por favor, vuelven a ingresar al mismo Zoom, ¿ya? Al mismo link. Porque estamos con gratis. Bueno, continuamos. Y de acá vamos a pasar, ¿qué es el paleolítico? No, no piense que aquí terminó todo, no. ¿Qué es el paleolítico, profesora? A ver, menos de un minuto, dice acá. Creo que ya se va a cerrar. A ver, nos quedamos acá. Se conoce como paleolítico a la época de la prehistoria, en que la piedra era la principal materia prima utilizada en la confección de las herramientas. El periodo paralítico junto al neolítico y el mesiolítico conforman la edad de piedra. Gracias. 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 Gracias.